Bueno, bienvenidos amigos de YouTube, como dicen que les va, tenemos nuevo upgrade de equipo y nada, hay mucha gente consultándome ¿Qué carajo está pasando con mi equipo? ¿Por qué cambio tanto? Esto yo ya lo expliqué, ya hay un comando en el stream, todo Pero, a mí, me resulta extremadamente divertido ir probando cosas nuevas, ¿sí? Entonces, rojan por el contexto, entonces, constantemente estoy cambiando la composición Es decir, hace un tiempito yo jugaba con más o menos con una planta como esta, con un terminator, ¿sí? Y con un reptil en el medio, después el reptil en el medio no me estaba gustando porque no tenía carta de coste cero Entonces agarré y me compré un shipnator Después del shipnator, que era este pero con oranda, me di cuenta que los venenos iban al fondo y me stuneaban Me dejaban veneno, entonces yo necesitaba, y no podía gastar uno de energía en sacármelo Porque después me faltaba energía, entonces me puse cuco Y también me sirve para cuando metía un backdoor y había un térmico en Snail Shell Tiraba tipo Rigifish, Cuco, Garish Y siempre me sacaba el stun, y si no me sacaba el stun, bufeaba el ataque Y además me daba escudo para sobrevivir a los venenos y a los backdoors sin gastar energía Y entonces, nada, lo cambié por este Después, empecé a armar algunas becas Y partes de las becas premium que arme tenían este pez en el medio Que tiene Shelter, Risky, Oranda y Nemo Entonces podía acompañar con un frontlaner que me diera un poco más de daño Y no fuera tan tan tanque, sino que tuviera una versión más ofensiva Porque el Shelter me permitía tener un segundo tanque, ¿sí? Y empecé a jugar, por ejemplo, plantas como estas Porque para jugar contra los venenos necesitas un Bidens sí o sí Muchas veces los venenos en el lo alto te esquivan a la planta y te van a los del fondo Al midlaner y al backlaner y tu planta termina siendo la última Entonces, una planta ideal es esta, pero en vez de Sirius con Zigzag Pero salía más cara y nunca la pude comprar, sale como 800 dólares Pero me compré esta que es al menos algo ¿Sí? Después, ¿qué pasó? Agarré un día, me levanté y dije, che, tengo ganas de jugar un pájaro Entonces me compré este pájaro que está buenísimo Porque para mí es el mejor pájaro De hecho, estuve varias semanas recomendándolo hasta que me lo compré Fue extremadamente divertido, ahora lo sigo jugando Después, cuando me anoté al torneo para participar Si no lo vieron, están todos los videos en el canal Salimos segundos de todo Latam en el torneo de Nautilt Me compré esta planta, ¿por qué? Porque me di cuenta que muchas veces el Sirius no tiene valor en el momento en el que O tu planta no pega última o el otro te va a robar a propósito O sea, como que esto me gustaría dedicarle un video aparte, ¿no? Pero digo, si él juega a Sirius y te roba uno de energía O sea, como que el pincer es siempre, no importa la situación Siempre vas a sacarle una carta Porque es muy difícil que el otro se gaste seis cartas en el turno uno, ¿sí? Entonces, el pincer tiene 100% de efectividad por cero de energía Y el Sirius, si vos a veces tiras doble Sirius y no robaste energía Perdiste la partida, o te quedaste extremadamente atrás Entonces, es mucho menor riesgo por una recompensa mucho más regular Y mucho mejor que son las cartas Hay muchos Axies, como por ejemplo, no sé, mi Shrimpnator Que dependen pura y exclusivamente de que me toque Garish O de que me salgan los Shrimps Entonces, descartarme una de esas cartas puede llegar a hacerme perder una partida Si es que me la sacan, ¿sí? Entonces, nada, por ese motivo empecé a jugar esto Pero lo juego más en torneos, no tanto en solo queue Porque, nada, contra venenos necesito la otra que tiene Bidens Y bueno, mi última adquisición Que es para lo que es este video Es este precioso mecha que tenemos acá Y hay algunas preguntas que la gente hace O que, bueno, sí, que estuvieron haciendo y que van a hacer Lo primero es ¿Por qué tiene estas partes? Y lo importante de este mecha es lo siguiente Que tenga 47 de Speed, ¿por qué? Porque los Terminators y los Reptiles y la mayoría de cosas Que no sean Dusk, o sea, Term 2.0 ni nada de eso Tienen todos 46 de Speed o menos, ¿sí? Entonces con 47 vas a pegar primero que todos Gracias a esa velocidad potente que tenés Esta carta gana mucho valor Porque en Erly vos la podés tirar Y si nadie pegó antes que vos sacás una carta Entonces es prácticamente gastar 1 de energía Pero recuperar una carta Es decir, invertís 1 de energía Pero no la carta si pegás primero Lo cual es buenísimo Después entre el Gilo y el Dual tenés mucho daño Y el Nutcracker a mí no me gusta solo De hecho mucha gente Rojan, pero si dijiste que Nutcracker solo no funciona ¿Por qué te lo compraste? Porque este Axie vale 1000 dólares Y si no tiene Nutcracker vale 1500 Entonces yo no estoy dispuesto a pagar 500 dólares Porque tenga Axie Kiss o porque tenga Goda Me parece que para lo que es el Axie Lo encontré en un precio relativamente bajo A ver, 1000 dólares es caro Para el momento ahora es caro Pero realmente hay como, no sé 10 en el mercado O sea, son pocos Nada, son pocos Entonces es el precio que se le pone, ¿sí? Ahora, ¿se podría haber otro slot acá Que fuera mejor que Nutcracker? Por supuesto Pero nada, es lo que encontré Estas tres me parecen increíblemente perfectas Con esto te sacás los stuns Tenés carta de coste cero Además puedes combinar Que ahora van a ver el chiste De la composición Es combinarlo con este pájaro Y que ambos tengan O sea, el chiste de los venenos ¿Qué es lo que quieren hacer los venenos? Los dobles, reptil con veneno y backdoor Quieren jugarte lento Entonces, la forma de ganarles Al menos por lo que yo estuve viendo Es jugarles rápido Si a mí en el turno 1 Me sale un hero Y un postfight Y me salen cartas de daño O en la planta O en cualquiera Le mato la planta en el turno 1 Entonces, es una comp muy rápida Es una comp para jugar En los primeros turnos Y si el rival comete el error De no jugar el primer turno Muy probablemente He perdido la partida O sea, no he perdido la partida Pero arrancó muy atrás Porque ya en el segundo turno Tipo... O sea, imagínense que por ejemplo No sé Turno 1 le mato la planta En el turno 2 Él dice, bueno, listo Ya está, tiro todo Me salieron 9 cartas Tengo 5 de energía Tiro todo Y yo agarro y tiro a Axel Con el pájaro Y doble postfight Entonces, me saco toda la vida Me dejo en 100 Y hago que me esfuercen el focus ¿Me entiendes? Y gastaron todos sus recursos ahí Y pum Ahí se quedaron utlayados Entonces, nada Realmente es un mecha Que está muy bueno Particularmente contra composiciones De lo alto De vuelta Yo me acabo de dar cuenta Hay muchas veces que la gente Viene y me dice Rojan te compie la composición Y yo, para mí Lo peor que vos podés hacer Es meterte en un stream Y copiarle la compa a alguien O sea Yo siento que he variado Como les he mostrado De un montón de composiciones Voy a seguir variando No porque mi equipo sea malo O no me guste Sino porque Necesito, uno Ir probando cosas Y segundo Me voy enfrentando a cosas diferentes Entonces, si tengo la capacidad De vender Axies Y comprar otros mejores O no mejores Diferentes Para probar Por ejemplo Hasta ahora, no sé No he jugado nunca con un don Nunca jugué con una planta al fondo Nunca jugué con antenas Con cute bunnies Que se yo Hay un montón de cosas Que todavía no he jugado De hecho hasta el día de hoy Todavía no toco una bestia Esto es un mecha No es una bestia Pero es la primera vez que juego El pájaro también es el primer pájaro Que juego Entonces Nada Bicho no jugué nunca También por ejemplo Voy a seguir cambiando Y voy a seguir cambiando Y voy a seguir cambiando Y no necesita haber una razón Para el cambio Simplemente quiero seguir testeando Sí, pero bueno Mucha gente me estaba preguntando ¿Qué onda con este nuevo midliner? Ahora vamos a Seguramente les muestre Alguna partidita Editada Con este nuevo muchacho Para que vean el poder Que tiene Rugeo De vuelta Esto no es un No quiero que vayan Y se compren este bestia Porque yo me lo compré Este mecha ¿Sí? De vuelta Siento que Para el que Piensa por sí mismo Soy un estúpido Por decir esto Pero necesito que entiendan Que no es una recomendación Porque de repente En el stream Que hay gente Rojan compré El reptil Que recomendaste Y no salgo De mil copas No, yo nunca recomiendo Ningún Axie O sea, yo trato De que vos decidas Y pienses por vos mismo Y tomes tus propias decisiones Y te explico Por qué las composiciones Tienen sentido En un contexto En el que yo se los encuentro Porque estoy contra ciertos rivales Pero definitivamente No, no, no es Yo no trato De darle asesoramiento A nadie En el sentido de Uh, mira Compren esto No, no, no Yo trato de mostrarles Lo que yo hago Y explicárselos Para que tenga sentido Y más que nada Porque la gente pregunta también Entonces es una cuestión Los videos muchas veces son Porque yo quiero mostrar algo Pero muchas otras veces Son una respuesta A una pregunta constante En el stream Eh, pero bueno Eso ya es otro tema Amigos Nada Seguramente verán Una partidita Después de esto Pero yo voy a jugarme Ahora Así que Adiós Ok, a ver esto No Doble pumpkin Pará Ah, no sacás cartas Gil Ok Con esto le voy a sacar 171 por 2 340 Vamos así Creo que Nunca, nunca, nunca Nunca Vamos a forzar el focus Atrás Vamos a forzar el focus Bueno, acá estamos en la misma Tiene un montón de energía este pibe Creo que es mejor dejar que me Que me tire Bien Bien, le sacamos una de las energías No puede tirar chomba El turno que viene Me vendrá a pegar Ya fue Sí Critiquen a la 1 A las 12 A las Pa Uuuu Ostras 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 Julián Y está ¿Cuánto llegamos con esto? Está pa' esa, ¿no? Ay, hay que subir algún game a YouTube Y está pa' esa Uf Top 121 Que locura Que locura Se recorta Se recorta Para YouTube Se recorta O no se recorta Para YouTube Mandale Mandale Para YouTube Mandale Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Estamos top 120 Viejo Vengan